La ZARUS, un grupo de jaque de Corea del Norte, quiso llevarse 100 millones de dólares del sistema financiero mexicano a través de un ciberataque. Logramos identificar que un grupo de jaques de origen norcoreano han intentado afectar al sistema financiero nacional, reveló Marco Rosales, titular de la Unidad de Investigaciones y Operaciones Tecnológicas de la Procuraduría General de la República, PGR. Los ciberpiratas asiáticos no lograron robarse más de 100 millones de dólares al banco con operaciones en México, señaló. La ZARUS ha afectado a otros bancos alrededor del mundo, y se les achacan pérdidas por más de mil millones de dólares, afirmó al finalizar su participación en la cumbre mil empresas más importantes del mundo. El representante de la PGR descartó que la ZARUS haya atacado al sistema de pagos electrónicos interbancarios del Banco de México, Banxico, de donde se llevaron ilegalmente unos 300 millones de pesos a finales de abril. Tenemos evidencia si hay posibilidad de algunos involucrados nacionales, en el ataque al SPEI, pero no descartamos otros grupos extranjeros, agregó el funcionario de la PGR.